¿Por qué cacas me salen Free Fire y de no me gusta esta porquería? Espero que cancelen el juego de la Play Store. Uy, ¿qué te pasa, maldita esponja? Me gusta esta cosa obra maestra, en cambio tus videojuegos son una puta mierda. ¡Carajo! ¿Cómo te atreves a insultarme mierda? Pagarás todo, mocoso. Uy, ¿qué te pasa? ¿Por qué maltratas a mi hijo Bob Esponja? ¡Cállate, mocoso! ¡Ares mal y mediocre! ¡Carajo! ¿Te patea el trasero, maldito mocoso?